Hola amigos salvajes. El hipopótamo común es un gran mamífero artiodáctilo, fundamentalmente herbívoro, que habita en el África subsahariana. Es un animal semiacuático que habita en ríos y lagos, y en donde machos adultos territoriales con grupos de 5 a 30 hembras y jóvenes controlan una zona del río. Es por eso que hoy veremos todo el poder del hipopótamo y sus batallas. Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 35 de la Ley del Más Fuerte. Los griegos de la época clásica designaban a este animal como caballo de río. Los árabes lo llamaban búfalo de agua y los antiguos egipcios cerdo de río. El hipopótamo común es el quinto animal terrestre más grande del mundo en la actualidad, después de las tres especies de elefantes y el rinoceronte blanco. Los machos pesan alrededor de 1.500 kilos, mientras que la hembra 1.300 kilogramos. Se cree que solo los machos crecen toda su vida, a diferencia de la hembra que suele detener su desarrollo a los 25 años de edad. Miden entre 2.9 a 5 metros de largo. A pesar de ser un animal grande y pesado, puede alcanzar velocidades máximas de 50 kilómetros por hora, en distancias cortas, pero comúnmente lo hacen en 32 kilómetros. Su enorme hocico puede abrirse en un ángulo de 150 grados. Esto comúnmente lo hacen durante los enfrentamientos. Los hipopótamos son animales agresivos. Los adultos son hostiles incluso con los cocodrilos, que a menudo viven en los mismos ríos y lagunas, especialmente cuando sus crías están entre el grupo. Son muy agresivos hacia los humanos y a menudo están considerados como uno de los animales más peligrosos de África. Y hay constancia de ataques a personas en barcas. Es muy raro que se eliminen entre ellos, incluso durante luchas territoriales. Por lo general, un macho dominante y un joven soltero que lo haya retado dejará de luchar cuando está claro que uno de los dos es más fuerte. El hipopótamo prácticamente no tiene enemigos. Pocos pueden llegar a estos enormes animales con piel gruesa. Aquí, una leona se acerca al hipopótamo dormido e inmediatamente se despierta y muestra quién es el verdadero rey aquí. La agarra con su enorme poder justo detrás de la cabeza. La leona tuvo mucha suerte de estar viva. Aquí, el hipopótamo no le gustó el auto del turista, por alguna razón lo atacó, casi arrancándole el parachoques. Pero lo más sorprendente aquí es que en ese momento el hipopótamo fue atacado en la espalda por un león que ni siquiera fue notado después de que los autos se fueran tranquilamente. El león sigue en la espalda del hipopótamo y junto a la manada persiguen los pasos de este tremendo animal. Este suceso es bastante impresionante, ya que alrededor de los hipopótamos se encontraba nadando un tiburón toro. Parece ser que estaba bastante desorientado y de vez en cuando pasaba a llevar a los hipopótamos. Esta manada se encontraba defecando en el agua y esto atrae a los peces, que por lo general, si hay muchos peces rodeando cerca, llaman la atención de los tiburones que buscaban comida fácil. Esta agua no es muy clara, lo que hace que la visibilidad sea muy baja y como el tiburón continuaba alrededor, pasaba directamente hacia los hipopótamos, por lo que a estos gigantes no les pareció nada agradable. Así que con toda su furia comenzaron a cargar contra el tiburón. Entonces, este gentudo, al final, logró alejarse sin sufrir graves daños. Aquí, el cocodrilo logró atrapar a una cebra. El herbívoro resistió con todas sus fuerzas al ataque del cocodrilo, pero este no soltó a su presa y lentamente la arrastró hacia las profundidades. Pero en un momento aparecieron varios hipopótamos. Después de ver la batalla, comenzaron a atacar al cocodrilo y así lograron salvar a la cebra, aunque quedó muy malherida. Aquí puedes ver cómo un pequeño hipopótamo protege a su madre. Ella estaba gravemente herida y no puede moverse. Ahora, un león quiere aprovechar de atacar, pero el pequeño no se lo permite. Hace todo lo posible para espantar al felino, logrando que se aleje del lugar y deje en paz a su madre. Acá vemos a un cocodrilo que se fue a meter al territorio de estos gigantes, donde 30 hipopótamos le dieron una paliza a este dientudo. 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 7 7 7 8 de la vida silvestre filmaron el comportamiento asombroso de un hipopótamo cuando cruzaban animales al otro lado del río. Una pequeña cebra cayó en una situación peligrosa. Comenzó a irse río abajo, donde podía encontrarse con cocodrilos. Pero luego, un hipopótamo que estaba cerca salvó a la pequeña cebra. Comenzó a empujar al pequeño con su hocico hacia la orilla y pronto esta cría fue salvada y salió a tierra. A pesar de su aparente torpeza, los hipopótamos pueden desarrollar una velocidad bastante alta tanto en el agua como en tierra. En esta situación, el hipopótamo vio el bote y decidió alcanzarlo. Y casi lo consigue. Aquí el hipopótamo persigue un bote con turistas. A pesar del agua, los animales desarrollan una velocidad bastante alta. En Tanzania, tres personas estaban pescando desde un bote en un estanque local. De repente, un hipopótamo atacó el bote desde abajo del agua. Golpeó con tal fuerza que el bote milagrosamente no se volcó. Estas personas quedaron con el corazón en la mano. Estos turistas en un jeep se escapaban de un hipopótamo que inesperadamente se lanza rápidamente hacia ellos. Estos lograron escapar sin daños más que el susto. Un hombre conducía su automóvil cuando apareció un hipopótamo en el camino. Ataca instantáneamente, ocasionando graves daños al vehículo. Bueno amigos, ahora te dejaré con más batallas de estos gigantes contra otros animales. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video